Tren arribando dirección Patitlán Al fin, después de tantos meses de espera podemos volver a ver a la nueva línea 1 del metro en funcionamiento así que acompáñame en este vídeo que vamos a repasar todo lo nuevo que incluye esta línea y que pasará a futuro así que sin más, ¡comencemos! Tras 16 meses en obras, al fin podemos volver a circular sobre la línea 1 la más veterana de toda la red, que fue cerrada para su modernización trabajos que principalmente se desarrollaron en la modernización del sistema eléctrico el sistema más crítico que no ha sido renovado desde su apertura para esto se modernizó la subestación eléctrica de buen tono para alimentar a las primeras 3 líneas de la red otro de los trabajos críticos que se realizaron en esta primera línea de la red fue la renovación completa de los túneles y sistemas electromecánicos donde se desmanteló por completo todo el túnel se reparó y se volvió a instalar el nuevo sistema electromecánico con nuevos sistemas y elementos totalmente nuevos trabajos que fueron muy evidentes como lo podemos observar en las grabaciones que estamos poniendo de fondo gracias a la iluminación de los túneles que nos permiten ver un gran nivel de detalle a comparación de como era anteriormente por otro lado, otro de los trabajos que destacan en la modernización de la línea 1 es el pilotaje automático pasando a uno basado en telecomunicaciones y red wifi el famoso CBTC haciendo más preciso el control de la red y de los trenes actualmente la flota de este primer tramo está compuesta por 10 trenes modelo NM16 de la ensambladora española CAF pero posteriormente para antes de finalizar este año se contará con 6 nuevos trenes adicionales NM22 por parte de la compañía china CRRC la misma que se encargó de la modernización de todo el sistema electromecánico de la modernización actualmente la operación de la línea 1 se encuentra fragmentada en dos partes la primera ya modernizada de Pantitlán a Isabela Católica mientras que la segunda parte aún no modernizada circula desde Valderas a Observatorio la circulación del primer tramo es especial ya que la estación Isabela Católica será la terminal provisional únicamente para descenso de usuarios mientras que Pino Suárez será la terminal provisional destinada para el ascenso de usuarios con el paso de tiempo se anunciará cuando será el cierre de la segunda parte pero por lo mientras el servicio está fragmentado de esta manera de mi parte eso sería toda la información importante sobre la reapertura de la línea 1 del metro quisiera conocer tu opinión en la sección de comentarios y sobre todo quisiera conocer si ya la has ido a recorrer de ser así ¿qué te pareció? los dejo con el recorrido completo de fondo recordándoles que si desean ver el video completo y con sonido ambiental estará en una tarjeta el video que subí para mi canal secundario completo conmigo serías a la próxima espero tengas un bonito y muy agradable día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!